Durante el evento se habló de muchísimas cosas, me sorprendieron la falta de algunas como por ejemplo de más temas relacionados con Android Jetpack. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo del canal de TheExperto. Hoy te quería hablar de un evento que ocurrió hace unas semanas en Madrid y que fue la DroidCon Madrid de 2019. Llevábamos ya varios años sin tener una DroidCon en España debido a que anteriormente lo llevaba a una empresa privada que finalmente decidió no seguir haciéndolo hasta que este año el equipo del Math G, del Math Android Developer Group, decidió retomar este evento. Ya hablamos con ellos en las entrevistas anteriores y nos contaron un poco cómo lo estaban llevando a cabo, cómo lo estaban organizando todo. Así que te dejaré por aquí una tarjeta para que le eches un ojo si quieres recordarlo. Y la verdad que el evento fue increíble. Hubo más de 200 desarrolladores Android en un mismo lugar.